¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Emika. Tengo muchas cosas que os quiero enseñar sobre Japón pero hoy os voy a enseñar una tienda que me encanta. En mi país hay muchas tiendas que son como todo a cien. Podemos comprar casi todo solo con cien yenes. Por ejemplo, se llama Daiso, Seria y Can Do. Sí, creo que hay más. Venden comida, bebida, maquillaje y cosas para salir, para limpiar, todo, todo, todo. Hay todo. Algunos cuestan un poquito más de cien yenes pero todo es de buenísima calidad y si os enseñara lo que hay, estaría tres meses mínimo explicando. Así que hoy voy a explicaros lo que he comprado hoy. Sí. ¡Pues vamos! ¡Tadán! Esto es una botella con spray para salsa de soja. Bueno, es una botella normal pero pone que de salsa de soja. Sí, salsa de soja. Esta salsa la usamos mucho en Japón. Por ejemplo, cuando comemos sushi. Siempre pongo demasiada así que después tengo que tirarla y no me gusta. Pero si puedo rociarla directamente también sirve para controlar que no gasto tanta. ¡Qué guay! ¡Tadán! Esto es un spray para limón. Sí. Just spray into a limón. ¡Tadán! Solo hay que atornearlo en el limón directamente y ya está. Un spray de limón pero sin botella. Y también se puede hacer con mandarinas o naranjas, ¿no? ¡Qué curioso! ¡Tadán! Esto es para coger un plato caliente pero con un imán. Está hecho de goma así que no pasa nada si está muy caliente. Al no usarlo podemos guardarlo pegado en la puerta de la nevera. ¡Tadán! Estas son gafas para mascotas. Las fui tan monas que las compré sin pensar porque tenía muchísimas ganas de ver mi perita con unas gafas como yo. Lo siento mucho para ella, pero... si compráis arugasi y no le gusta vuestra mascota, quitádselas rápido aunque solo sea para adornar. ¡Tadán! Esto es un reloj digital con espejo. Me pareció muy mono y me encanta que quiera ser un espejo también. Y tiene alarma. Sí. Y también te dice la temperatura. Así, aquí. Y el día. Aquí. Sí. Se hizo muy famoso por Instagram pero esto costaba 500 yenes. Nada mal, ¿no? Y también compré algunos dulces y snacks. Por cierto, el otro día compré calcentines pero para mi maleta. En las casas japonesas tenemos que quitarnos los zapatos para entrar. Pero si ponemos una maleta dentro de la casa se ensucian mucho y hay que limpiarla. Así que con esto seguro que no se ensucia nada el piso. En estas tiendas salen muchos productos nuevos. Así que sí. Vamos bastante a comprar allí. Y si encuentro algo interesante os lo voy a enseñar. Y tenéis que venir cuando estéis en Japón. Porque también es un buen sitio para comprar souvenirs. Pues, muchísimas gracias por ver este video. Thank you so much for watching it. Por favor suscribíos y dale like. Pues, adiós. Bye bye. Chau.